Pilar como telón de fondo y su plaza como patio de butacas en la carroza del Real desplegará el sábado en Zaragoza la imponente fuerza de la lírica. La cantidad de personas que congregó hace dos años confirmó que tiene su público y que había que repetir la experiencia. Este escenario itinerante busca romper los muros del teatro y acercar la cultura a los espacios públicos. Se ha recorrido más de 25.000 kilómetros. La gente se emociona, la gente lo disfruta, la gente descubre en muchas ocasiones la ópera por primera vez. Para facilitar ese acercamiento a la ópera y a la zarzuela el programa se compone de 14 de las áreas y duetos más populares como Don Giovanni de Mozart, La Traviata de Verdi o Carmen de Bisset y entre el elenco el zaragozano Pablo Puertolas que debutará así en su ciudad. Yo espero que sea bonito, pero sobre todo espero estar a la altura del entorno tan privilegiado como es la Plaza del Pilar y de los aragoneses. Esta actividad, reconocida con premios nacionales e internacionales, forma parte de la celebración del 225 aniversario del Teatro Principal de Zaragoza.